Giovanni Bellini, el dogo Leonardo Loredam. Giovanni Bellini, como el mejor pintor de su época, goza como maestro de Giorgione y Tiziano de una importancia enorme para la pintura veneciana del siglo XVI. En la Venecia de comienzos del siglo XV, el nuevo género del retrato no estaba aún tan desarrollado como en la pintura toscana y flamenca. Sólo en un momento ya avanzado del siglo XV, y con seguridad gracias a la influencia de Antonello da Messina, se conquista la suficiente libertad para la representación de la individualidad. Esta obra tardía de Bellini, ejecutada en los primeros años del siglo XVI, significa el momento culminante de la evolución del retrato veneciano en el umbral del Alto Renacimiento. Presenta un equilibrio perfecto en la maestría de la representación fisonómica y de la ejecución pictórica de telas y joyas. El modelado resulta exclusivamente del juego de luces y sombras. La pintura renuncia a la aplicación directa de la perspectiva. La ligera torsión de la cabeza se logra mediante las cintas que caen de la toca del dogo. Al no proporcionar ninguna indicación sobre un lugar determinado, haciendo aparecer el retrato como un busto de mármol coloreado, y dando al rostro la expresión de una observación distanciada, el cuadro conserva una ligera reminiscencia del icono.